El Conejo Malo ya tiene su primera celebración oficial en Estados Unidos. Boston declaró que el 18 de agosto se celebra el Día de Bad Bunny, debido a que el artista ha llegado a millones de personas en América Latina por su música, arte, inclusión y diversidad. Tanta popularidad ha ganado que la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, se reunió con él en el backstage. Incluso compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece sonriente al lado del cantante. Como respuesta al comentario de una persona que dijo si nuestra alcaldesa va al concierto de Bad Bunny, se convertirá en la mejor alcaldesa de Boston en la historia. La proclamación se hizo oficial en la cuenta de Twitter del equipo de béisbol Boston Red Sox, donde se aprecia el documento original en manos de Wu. Así que ya sabes, si vas a Boston cada 18 de agosto, puede que te encuentres con celebraciones en honor al Conejo Malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!